Bueno, estas son las parras, algunas de las cuales tienen hasta 100 años, que producen, generan y son el insumo principal del pisco orcón quemado. Estamos en San Félix, en el valle de Huasco, en Alto del Carmen. Esto es en la región de Atacama. Estamos haciendo un reportaje para la Siena Internacional y estamos aquí en la fase de testing de pisco. Ahí está el dueño de la empresa. Nuestros ejecutivos, los ejecutivos centrales. Aquí estamos probando. Este es el sueño azul. ¿Cuál es la característica del sueño azul? Este es un aperitivo, la verdad. Es sumo de uva con destilado de vino. Pero de un agua especial, de un alto grado de dulce, a punto de hacerse pase en la parra. A ese que usted le estruje el juguito, y a ese juguito agrego un poco de pisco y lo dejo reposar. Eso es. Aquí está mi copa. Es juguito de uva. Está vacía, pero ya estará con la copa de Germán. Y una proporción que ahí está el secreto porque se usa mucho alcohol. Y va a poder decir que se usa mucho vino. Muchas gracias. Riquísimo, riquísimo. Aquí ahora sí. Efectivamente, aunque el otro está rico, está mil veces mejor. Ya le está costando hablar a nuestra estrella. No le resulta fácil la generación de frases. Hay una expresión en España. Este es para mí. Bueno, me despido. Este es mi amigo Mauricio. Chao, pescado. Chao, pescado.